el poderoso mensaje de la palabra de Dios. En una transmisión en vivo desde el auditorium de la Iglesia de Cristo de Venecer, San Pedro Sula. Ahora con ustedes, el apóstol doctor Germán Ponce. Amén. Gracias. Hemos estado meditando un poquitito en estos temas que de pronto son, hermano, una bendición hermosa porque cada ángulo nuevo nos provoca a cada uno de nosotros el poder visualizar de una mejor manera los avances que tenemos en medio de la revelación en cuanto a los tiempos del final. Hoy voy a hablar de tres cosas, quiero dividirlo en tres grandes cosas porque en el final de los tiempos, hermanos, se van a dar cosechas espirituales. Por ejemplo, fíjese que al ingresar vemos en la escritura que en el evangelio de Juan dice, no decís vosotros, fíjese, todavía faltan cuatro meses y después viene la siega. Ellos conocían bien los tiempos. Ahora dice el Señor, aquí yo os digo, alzar vuestros ojos y ve los campos que ya están blancos para la siega. Yo os envié a cegar, fíjese que, qué privilegio, lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Vienen tiempos, hermano, y yo soy parte de esto. ¿Cuántos hermanos trabajaron antes en mi país, hermano, y en mi extierra? ¿Cuántos de alguna manera hicieron algún trabajo y de pronto entramos nosotros a ser parte y muchos dicen sólo a cosechar lo que otros sembraron? Sin embargo, la Biblia dice que el que va sembrando va a alcanzar al que está cosechando. Y entonces, lo que me llamó la atención es que ellos sabían perfectamente cuándo comenzaban, hermano, las cosechas. El pueblo de Dios es un pueblo que se regía, un pueblo eminente, hermano, eminentemente agrícola. Era un pueblo que sabía cuándo, hermano, empezaban a darse las diferentes cosechas. Ahora, fíjese que este pasaje de la Escritura es el que me hizo trastabillar. Yo le ruego toda su atención porque usted lo conoce, aunque tal vez venga por primera vez a la iglesia, sé que usted alguna vez lo ha visto. Dice, palabras de Cristo, Jesús, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, es decir, hasta la cosecha. Y el tiempo de la siega, diría mis cegadores, oiga esto, le ruego que vea bien el pasaje de la Escritura. Recoged primero, ¿qué es lo que se va a recoger primero? La cizaña, y atarle manojos para quemarla, pero al trigo recogedlo en mi granero. Fíjese que de pronto quiero que usted mire esto, porque esto es lo que me derivó, en un momento si usted quiere confusión, porque aunque tengo muchos años de estar, hermano, en el Evangelio, no sé por qué en mi mente estaba, que el Señor le decía a los ángeles, miren, cuidado porque hay trigo y cizaña, hay verdaderos ya y falsos, pero viene el tiempo en que voy a tomar el trigo y me lo llevo a mi granero, y luego, entonces, voy a trabajar con la cizaña y le voy a tirar al fuego. Pero el orden de esos eventos no es así, porque ahí dice, recoged primero la cizaña y atarle en manojo para quemarla. Dice, primero, fíjese qué cosa, la cizaña. Entonces, hay algo, hermano, que se había pasado ahí inadvertido, porque entonces el tiempo de la cizaña es antes de la cosecha del trigo. Y ahí es donde las cosas me empezaron a cambiar, porque ahí vuelvo a la carga, dice, primero la cizaña. Y una vez, si se pudiera decir así, que se cosecha, que se agrupa la cizaña, entonces el trigo. Por eso es que cuando anunciamos este tema, dijimos, ¿y entonces qué? Vamos a pasar la gran tribulación, la cizaña va a ser recogida primero, y hermano, ahí no hay vuelta de hoja, y dice que la cizaña la van a trabajar primero y luego el trigo. Yo no sé si usted alguna vez cantó que somos trigo del Señor. ¿Cuántos somos trigo del Señor? ¿Verdad? Pues ahí va a ver que al final ya no va a decir amén, le voy a enseñar por qué. Ahí va, ahí va a ver por qué. Tal vez alguien va a decir, hermano Germán, ¿a dónde se va a ir? Pero entonces empecé a analizar, hermano, cómo se daban las cosechas. Yo no voy a, le ruego por aquí algo, yo no voy a hablar hoy de primicia, cosecha y rebusco, no. Le voy a hablar de tres cosechas diferentes que se daban en el pueblo del Señor, porque ellos eran un pueblo eminentemente agrícola. Y la Biblia dice que todo lo que sucedía era sombra y figura para nosotros. Fíjese que en el libro del Éxodo dice, y el lino y la cebada fueron destruidos. Oiga esto. Pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Mire, a este tema si lo agarra al principio se lo lleva suavecito, porque fíjese que entonces dice ahí, están en el libro de Éxodo, y dice que el lino y la cebada fueron destruidos, porque ya estaban en espiga, ya estaban maduros, ya estaban en flor, pero que el trigo y el centeno no fueron destruidos porque ellos venían después. Perdón, ¿están conmigo? Entonces, dice ahí que el trigo venía después. ¿Había una cosecha antes entonces del trigo? Te pregunto, ¿cuál era? Sí, mire eso, el lino y la cebada fueron destruidos porque cuando llegaron hermano a ese, en ese momento, esos ya estaban maduros, estaban blancos. Y dice, pero el trigo no se pudo porque el trigo venía después. Ah, y entonces, recuérdese que a la iglesia se le ha concedido vestirse a del lino fino. Y entonces, aquí hay dos eventos porque primero la cebada, el lino y la cebada, y luego hermano, fíjese, primero la cebada y después el trigo. Entonces, ellos iban hermano a recoger las diferentes cosechas. Por eso Jesús les dijo, ustedes ya saben, miran el reloj y dicen, ya sé, en cuatro meses comienza la cosecha. Hermano, ellos sabían perfectamente los meses. Y es que, estando con los obreros, vimos algo que me llamó la atención. Ahorita estoy en la introducción, pero esto es todo, hermano. Uno de los obreros se acerca y me dice, pastor, usted ha dado las fiestas judías y a mí me han invitado a predicar en Choloma y fíjese que, estando estudiando las fiestas judías, usted nos ha enseñado a tener e ir un poquitito más, investigar más. Y fíjese, pastor, me dijo, estando con los obreros, que encontré esto. Y él vio que habían, hermano, tres cosechas. Oiga esto. Y usted sabe que las fiestas judías eran siete, pero tres eran las principales. La primera fiesta principal era la Pascua. La segunda, hermano, en importancia era el Pentecostés. Y la tercera, ¿cuál era? ¿Alguien sabe cuál era la tercera más importante? La de los tabernáculos. Eran tres. De las siete, esas eran las tres principales. Es más, fíjese que el pueblo de Dios, donde estuviera, era forzoso que subiera a Jerusalén. Donde estuvieran, tenían que subir obligatoriamente en esas tres fiestas. Y entonces, se acerca uno de los obreros y me dice, pastor, fíjese que la cebada, el trigo y las uvas se dan en tres diferentes cosechas. Y él me dijo, en la Pascua se da la cebada. 50 días después de la Pascua, ¿qué fiesta viene? Pentecostés. Y en el Pentecostés se da el trigo. Y cuando está en el séptimo mes, en el mes de Tisri, o Israel, se da en la fiesta de los tabernáculos las uvas. Y entonces, hermano, cuando eso llegó, los obreros que estaban conmigo se podrán recordar. Que entonces lo que hicimos fue estudiar, porque algo me llamó la atención. Habían, ese texto estaba yo molesto. Yo fui a buscar otras Biblias y dije, ¿no será que estas Biblias nuevas vienen desviadas? Porque ¿cómo es posible que la cizaña? Si se puede decir, la cosecha de la cizaña esté primero que el trigo. Eso implicaba, porque hermano, cuando se hablaba de eso, a ver si, para que no lo perdamos, porque usted va a decir, ay hermano, Germán, dirá alguno que no conoce, o alguien que viene por primera vez. ¿Cómo va usted a relacionar esto con personas? Una vez me dijo alguien, eso es lo que no me gusta de ustedes, que todos lo saquen ahí con personas. Y ahí está hablando de cebada, de trigo y de uvas. Pero cuando el Señor habla de trigo y cizaña, todos se quedaron esperando, le dice el Señor, ¿quieren que le diga qué es eso? Vengan, le digo. Miren, el trigo son los hijos del reino, ¿se recuerda? Y las cizañas son los hijos del malo, los hijos de las tinieblas. Entonces, cuando yo miro que hay cosechas de recogimientos de trigo, de cebada, de uvas y hasta de cizaña, eso está hablando de personas. Dice, el trigo, dice el Señor, ah, el trigo lo que son, son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces, eso me abre, hermano, a mí la pauta para que podamos ver que entonces estos son tres tipos de cosechas, tres tipos, hermano, de personas que son cebada, que son trigo o que son uvas. Y fíjense que esto me llevó a pensar que el primer turno de las cosechas es la cebada. Entonces, ese va a ser el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Luego, el trigo, eso va a ser la tribulación. Y luego, hermano, la uva la gran tribulación. Y mire, pues, estamos en ese, es que le quiero contar de dónde se deriva esto. Porque estando con los hermanos obreros, fuimos a ver que, por ejemplo, ahorita vamos a empezar en el tema, cuando se trabaja la cebada, la cebada, hermano, se zarandea. Pero eso es solo moverlo, es como despertarlo, es como que usted agarrara un hermano que está medio dormido y lo mueve, lo jude. A ver si alguno se está durmiendo, lo tenemos que sacudir, ¿verdad? Y entonces dice que así empezaban a soltar los frutos. Pero el trigo, había que trillarlo. Y la palabra trillar en latín se dice tribulum. ¿Qué le suena a usted tribulum? Tribilín. Tribulum significa tribulación. Y entonces, creo que en Apocalipsis 14 dice que se vio que los campos estaban listos, ángeles bajaron con una hoz y empezaron a poner sus pies sobre el lagar aquí en la tierra, sobre las uvas que se habían quedado. Y para que usted se dé cuenta lo que significa, dice, y que en lugar de hablar de vino, dice, y la sangre de los que estaban ahí, llegaba hasta el freno de los caballos. Está hablando de personas. Entonces, me voy a la tarea, con la ayuda del Señor, después de no sé cuántos minutos, hermano, de ingresar al tema de hoy. Porque cuando vimos con los obreros eso, entonces yo dije, Dios, te lo voy a investigar. Porque entonces tengo que analizar lo que pasa cuando, cuando está la cosecha de la cebada. Hay que investigar qué pasa, porque eso es lo que va a pasar cuando el arrebatamiento esté cerca. ¿Cuántos decimos amen a eso? Y tenemos que ver qué es lo que pasa cuando se cosechaba el trigo, porque eso no va a hablar de tribulación. Y cuando miremos, hermano, lo de las uvas va a ser la gran tribulación. Entonces, ¿usted qué es? ¿Cuántos somos trigo aquí? Ah, yo ya no soy trigo. Así ya no. Yo ya no soy trigo. Porque el trigo, ¿dónde va a estar? En la tribulación. Entonces, ¿usted qué es? Ah, cebada. Ahí sí que cebada al cielo, ¿verdad? Gloria a Dios. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Y ahora que viene a mi mente algo, recuérdese que cuando hablan de las parábolas del sembrador, ahí en Mateo 13, dicen que el Señor salió a sembrar, pero no dice qué. No dice qué. Hasta después dice trigo. Puede ser que la primera siembra que el Señor hizo, ahora lo miro más claro, es en la cebada. Y cada uno tiene su forma, hermano, de dar frutos. Y por eso, a mí me encantan esos himnos clásicos que cantamos, hermano. Bienvenido a esta iglesia, una mirada de fe, cuán gloriosa será la mano, lo que usted quiera. Pero aquel de trigo soy del granero del Señor, ya no lo voy a cantar, hermano. Porque entonces ya vi que el trigo se trilla. Y la palabra trillar viene de tribulum, que es tribulación. Y entonces, hermano, de ahí nace un tema que empezamos a hablar nosotros con los obreros. Y entonces, lo primero que vamos a desarrollar, hermano, son tres grupos. Pero entonces aquí, en la fiesta de la Pascua, recuerden, vamos a ver tres cosas. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Aquí no me lo dejaron para repetir, pero voy a insistir un poquitito. Están fallando mis ayudas aquí. Oiga esto. Pero recuérdese que en la Pascua, por eso tres cosas se le tienen que quedar. Las fiestas son la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En la Pascua, ¿qué va? La cebada. En el Pentecostés, el trigo. Hermano, y allá en los Tabernáculos, entonces la subas. Déjeme ingresar primero, porque mire cómo le sacan ahí. La cebada la empiezan a tirar ahí arriba. Eso se llama Saranda. Entonces, quiere decir que lo que van a hacer, hermano, lo que hace Dios con nosotros, para que llevemos fruto y quitarnos los estorbos es que agarran un bieldo y nos lanzan ahí. Y en el aire, el aire, el viento de Dios sopla, se llevan la basura, se llevan lo que no sirve, se llevan lo que no te pertenece, se lleva, hermano, lo que no te va a convenir, porque tú eres cebada de Dios. Entonces, Dios te despierta y te mueve para que des frutos. Y fíjense que muchas veces, solo en medio de la zaranda vamos a dar frutos nosotros. Yo conocí una hermana en un lugar, era la esposa del pastor y se llamaba Sara. Y entonces parece que tenían problemas y le dije, mira hermano, yo creo que está pasando una zaranda. Claro, me dijo, si ahí anda la zaranda, me dijo, Sara anda, la zaranda. ¿Para qué me dijeron hermano? Ahí pasé con ellos molestándolos todo ese tiempo que me tuvieron ahí. Entraba ella y ahí viene zaranda. Pero al final, le dije yo, ustedes ya no van a vivir aquí. Dios mío, casi le digo, casi le digo dónde eran. Usted cree que van a dar. Ya no van a vivir aquí. Cuando me fui le dije, miren, dice el Señor que no van a vivir aquí. Pero molestándolos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a vivir? En Zaragoza, le dije yo. Porque aquí era Sara anda y allá va a ser Zaragoza. Ya sabes por dónde andaban esos pastores. Así que a uno lo van a mover para que den fruto. Hermano, y mire, ¿cuánto somos cebada del Señor? Entonces ahí el Señor va a permitir que a veces nos sintamos como en el aire, como que la cosa no camina. Pero ahí sopla el Señor y te van a quitar todo lo que te va a estorbar. Así que si de pronto te están quitando algunas cosas, hermano, tú eres cebada. Diga que está la par suya, tú eres cebada. Y no vaya a ser que te estén quitando algunas cosas. Tal vez alguien vino, oye, un soltero pastor, fíjese que corté con la novia, Zaranda. Se llevaron eso, lo que no te iba a servir. Y fíjese que entonces empecé a ver yo. Dice la Escritura, pero ella los había hecho subir al terrado. Oye, los había escondido entre los tallos del lino. Recuerda que el lino y la cebada era la primera de las cosechas que habían puesto en orden, dicen, el terrado. Cuando yo veo esto, yo le decía a usted, aquí Josué está entrando del desierto, hermano, a Canán. Es un cambio de dimensión. Los que son cebada, los que nos vamos a ir en el arrebatamiento, ¿cuántos decimos amen a eso? Entonces va a haber un cambio de dimensión, hermano. Y creo que Dios está trabajando desde ya con nosotros. Esas han sido unas semanas en que Dios ha venido a visitarnos, hermano, para ponernos en nuevas dimensiones. Y cuando se habla del lino, yo por eso le decía que la Biblia dice que a ella, a la iglesia, se le ha concedido vestirse del lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pero hermano, de que va a haber viento de Dios va a soplar. El viento de Dios va a soplar. Y cosas que pensaste que eran tuyas, se van a ir, hermano. Ahora, tampoco va a decir alguien casado, sopla viento de Dios y llévate a esta vieja, ¿verdad? O algunas hermanas, sopla viento de Dios y llévate a este viejo. No estoy hablando para los solteros. Qué sé yo, tal vez un dinero que hubo ahí, hermano, que no estaba seguro, mal habido, se va. Pero todo lo que te venga, los que somos cebada, que es limpieza. Hermano, lo que Dios está haciendo es limpiándonos antes de que venga. Porque fíjense que cuando yo empiezo a ver esto, me doy cuenta de lo que va a haber en medio de la cebada. Fíjense que leí, en el libro de Ruth dice, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, oiga, llegaron a Belén, al comienzo de qué? Hermano, en el momento que se estaba cosechando la cebada. Dice, fíjense en el verso 14 de Ruth 3, pero se levantó antes que nadie pudiese distinguir a su compañero. Se lo puse ahí en otra letra, porque él dijo que no se sepa que una mujer ha venido, dice a la era, y también le dijo, dame el manto que está sobre ti y sosténlo. Ella lo sostuvo y él midió seis medidas de qué? De cebada, diga conmigo cebada, y la puso sobre ella. Entonces, cuando yo leo el libro de Ruth, usted sabe la historia hermosa que hay ahí, la historia hermano de aquella que no tenía ni pacto, no tenía ni suerte, no tenía derecho, no tenía nada, porque ella era de Moab, ella no era de Israel, era esta mujer Ruth. Y toda la bendición que a ella le pasó de llegar, de empezar a espigar, hermano, llegó ella en el tiempo de la cosecha de la cebada. Y fíjese que esto me habla a mí, usted sabe que Noemí era la judía y Ruth era la gentil, y por eso le puse yo ahí la iglesia, hermano. Empezó judía y ahora en su gran mayoría, hermano, es gentil, porque entonces el Señor está preparando para grandes cosas, hermano, pero todo en el tiempo de la cebada. Desde esta perspectiva, todas las historias de la Biblia cambian, porque yo me fui a buscar, no sé si las encontré todas, pero fui a buscar todo lo que pasaba, hermano, en vez de la cebada. Y note que cuando está Ruth, ¿quién es Ruth entonces? En la iglesia y está con Boaz, Boaz es Cristo. Y note que ella se fue, hermano, a costar a los pies de Boaz. Si ella se hubiera acostado a la par, se le tomaba, hermano, como que fuera una prostituta, pero ella llegó sin que nadie se diera cuenta y se puso a los pies de su Señor. Eso implica rendición total, pero oiga, y entonces dice que ella, hermano, dice que se levanta y que sin que nadie se diera cuenta en la noche, ella se fue. Mire, cuando venga el Señor, eso es una venida, hermano, en secreto. Hay dos venidas o una venida en dos partes, la venida en secreto para la iglesia y en público cuando todo ojo lo verá. Pero cuando yo veo aquí a Ruth y yo lo invito a que usted lo busque, hermano, y se dé cuenta que todo lo que le pasó a Ruth, que le dieron cobertura, que se levantó antes que nadie, ¿sabe qué? Viene el Señor y van a haber tres cosechas, pero la iglesia se levanta sin que nadie se dé cuenta, porque es la venida secreta. Mire, toda la tarea mía, toda la tarea de su pastor es, hermano, anunciarle en cada momento que pueda, hermano, prepárese, hermano, limpiémonos. Cristo viene pronto y viene, hermano, por una iglesia sin mancha y sin arruga para que nos podamos, hermano, ir con Él. Por eso yo cuando miraba esto, la cebada, lo que me está marcando son las cosas que van a suceder en el arrebatamiento. Yo no sé si nos va a dar tiempo verlo todo, voy a tratar, pero, pero todo lo que usted encuentre ahora en adelante, que tiene que ver con la cebada, eso le marca a usted que es la preparación para la iglesia. Fíjese, esta me llamó la atención. Los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová y murieron los siete juntos. Ellos fueron muertos en los primeros días de la ciega. Oiga, al comienzo de la cosecha o de la ciega, ¿de qué? De la cebada. Y fíjese que quiere decir, aquí hubo algo que me llamó la atención, dice que en el verso 10, Rispa, se llamaba esta mujer, hija de Ahías, tomó un manto de silicio y se lo tendió sobre una roca. Desde el principio de la ciega, obviamente la cebada, hasta que empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? En este pasaje lo que pasó es que habían hecho un pacto. Habían hecho un pacto, hermano, desde muchos días antes, desde los días de Josué, que a los gabaonitas nunca les iban a hacer daño. Era un pacto de no agresión. Y de pronto, aquí en Samuel, lo que pasa es que Saúl lo quebrantó. Fíjese qué delicado es quebrantar un pacto. Y Saúl lo quebranta. Y entonces, hermano, piden ahí y hacen una auditoría y matan a siete hijos. Bueno, eran algunos sobrinos de otros hijos de esta mujer. Pero eso es lo que me habla a mí es que Dios, mire, antes, al comienzo de la cosecha de la cebada, al comienzo de la ciega de la cebada, lo que el Señor está haciendo y va a hacer, hermano, es revisar cómo está nuestro pacto. El Señor, antes de que Él venga, va a haber auditoría espiritual. Y mire, hermano, por allá dicen las abuelitas, verá, el que nada debe, nada teme. Si usted está, hermano, en un trabajo, en un banco y le van a decir, vamos a hacer auditoría, las que ustedes quieran, viene una compañía transnacional, amén, hagan lo que ustedes gusten, vean lo que lo que sea. Pero, hermano, ¿y el que la debe? Yo me imagino que empezará a temblar. Y aquí hacen una auditoría para medir cómo está nuestro pacto. Recuerde que el Señor siempre va a tener los brazos abiertos. Pero antes, hermano, de que el Señor venga, oiga, y recoja su fruto de la cebada. ¿Cuántos somos cebada del Señor? Dice que va a haber una revisión de cómo estamos, porque como el vestido es, hermano, lino, fino, blanco y replandeciente, porque las primeras cosechas son de lino y cebada. O hermano, ojalá que me dé a entender. ¿Me estoy dando a entender? Aquí hay que buscar todo lo que pasa en la cosecha de la cebada, porque eso es todo lo que va a rodear, todos los acontecimientos que van a rodear, hermano, a los, mire, a los días, cuando el Señor se aparezca ya, el Señor dice, ya los campos están listos. Hermano, yo no sé cómo, cómo lo mirarán en el cielo. Yo realmente le digo al Señor, hermano, ¿cuánto realmente faltará? ¿Cómo el cielo, hermano, lo, lo, lo verá? Realmente, oiga esto, fíjese lo que, lo que pasó aquí. Mire lo que se da cerca de la cosecha de la cebada. Aparece un hombre llamado Gedeón. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a un amigo y decía, he aquí tuve un sueño, fíjese el sueño, un pan, un pan de qué, diga conmigo pan de cebada. Iba rodando hasta el campamento de Madian y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Entonces se va y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza, dice el verso 21, y se levantó Gedeón, hermano, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Ahora, cuando usted lee este pasaje en la Escritura, voy, mire, vuelvo a la carga, mire la Biblia cómo es de hermosa. Ellos, estos eran enemigos de Israel, se va y Salmuna, y tuvieron un sueño con Gedeón, y dice que venía en el sueño un pan de cebada que venía rodando hasta el campamento de Madian, y cuando uno sigue leyendo en su Biblia, dice, los de Madian, hermano, interpretaron el sueño, oiga, este pan de cebada no es más que Gedeón que nos va a destruir, vuelvo a la carga, otra vez en la Biblia, la cebada se refiere a hombres, otra vez en la Biblia, Jesús hablaba de trigo, hablaba de gente, hablaba de cizaña, hablaba de gente, por eso yo me atreví a poderlo llevar a estas tremendas verdades, porque entonces hermano, va a haber una, va a haber una pugna, oiga eso, entre Gedeón que es un pan de cebada, y los que se dedican hermano, y los que de alguna manera, usted lo puede visualizar, hoy mismo aquí en el siglo XXI, los puede visualizar hermano por la media luna, dice que estos camellos llevaban hermano la media luna, esto no es nada más, hermano que usted y yo, y esto ya lo estamos viendo, aquí dice mire, los camellos llevaban la media luna, la media luna hoy día es el movimiento islámico, yo ya dediqué yo unos meses atrás, hablarle de la conexión islámica, cómo está creciendo, lo que, mire el presidente islámico de Irán, Ahmadinejad, eso no, usted lo mira en los noticieros, él dice que a Israel hay que destruirlo, y él dice, oiga, que cuando venga el profeta, o el falso profeta, y cuando venga el Mesías, dice que son Mesías de ellos, se recordará usted que aquí le enseñé yo, mire, es el único presidente en todo el mundo, que conoce escatología, usted oígalo, busque, que dice Ahmadinejad, presidente de Irán contra Israel, él dice que él está apurando, él quiere correr, él quiere apresurar, quiere empujar, oiga, porque él sabe que el islám va a gobernar, y dice que va a levantarse, por si usted no vino esa vez se lo voy a recordar, se va a levantar un profeta, dice él, eso está escrito, dice en el Corán, y que ese profeta, oiga, se va a llamar Jesús, yo reprenda al diablo, y que se va a levantar, y le va a ir a decir, miren, yo soy Jesús, yo nunca fui crucificado, jamás, yo no tengo ninguna, ninguna mano herida, yo he venido, dice, es que va a decir ese Jesús, dice que él, y cómo te fuiste entonces, cómo moriste, nunca morí, va a decir él, él va a decir que se fue arrebatado como Elías, fíjense que cosa, eso ellos lo enseñan hermano, y que entonces él va a salir para apoyar al verdadero Mesías, que es el que va a levantarse para destruir a Israel, oiga, ojalá usted esté conmigo en todo esto, eso dice el islám, pero mi Biblia que me enseña, mi Biblia me enseña que ese que va a aparecer ahí, no es profeta, es el falso profeta, y me enseña que ese que va a ser el Mesías, que ellos dicen que es Mesías, ay hermano, ese va a ser el anticristo, ahora tengo más clara hermano el panorama que nunca, y por eso es que cuando empiece hermano, a ver el, cuando se empiece a ver que el campo de la cebada se está poniendo ya maduro, estas cosas las vamos a empezar a ver, pero hermano esto no es que lo vamos a empezar a ver, esto ya lo estamos viendo, el pan de cebada va a ser Gedeón, quiere decir que ahora, ¿quién es la cebada? nosotros somos la cebada, quiere decir que en el final de los tiempos, prepárense porque puede haber pugna, y la pugna contra nosotros todavía no está, pero va a haber una pugna desde ya, porque el presidente Ahmadinejad de Irán, eso, eso no es predicar en contra ni meterme a política, eso son las noticias de todos los días, él dice que hay que destruir a Israel, entonces él va a levantar un falso profeta, ahí va a levantarse hermano el anticristo y van a decirle que si a Israel y a media de tribulación lo van a destruir, por eso nosotros vamos a ver en el inicio esto, pero lo que me pone a mí a pensar hermano ya lo estamos viendo, que tan avanzados iremos entonces, fíjese Dios mío, estoy revisando aquí el tiempo, todavía algo más, fíjese que leí este pasaje, dijo pues a sus siervos mirad el campo de Joab, está junto al mío, y ahí tiene cebada, diga conmigo cebada, pero oiga lo que dice Absalón, y de prenderle fuego al campo de la cebada, y a los siervos de Absalón, dice prendieron fuego hermano al campo, ahora, ¿qué quería hacer Absalón? Absalón lo que quería era gobernar cuando todavía no le tocaba, usted sabe que Absalón quería usurpar el gobierno de su padre, pero entonces, iglesia yo le ruego que usted tenga abiertos sus oídos, porque los enemigos de la cebada, ¿qué está haciendo aquí Absalón? quemando el campo de la cebada, ¿qué quería hacer Absalón? gobernar cuando no le toca, ¿qué es eso? cuidado iglesia, hay una doctrina ya, y empieza a bajar del norte de Estados Unidos, allá por Chicago, Nueva York, que empieza a bajar, para decirnos hermano, que nosotros nos tenemos que meter en política, y que los presidentes tienen que ser de todo el mundo cristianos, y hasta que todos sean cristianos, entonces va a venir el Señor, hermano, si es así, nunca va a venir el Señor, fíjese que cosa tan terrible, esa se llama el reino ya, cuando usted oiga el reino ya, hermano yo no tengo ningún problema, que bueno que los evangélicos, que son llamados para eso, participen en la política, los que creo que no tenemos que pasar nada ahí, somos los ministros primarios, lo que creo que no tenemos que hacer nunca es prestar un púlpito para que nos hablen de política, el púlpito y la iglesia, hermano, es una embajada del cielo, aquí lo que se tiene que hablar es el evangelio, aquí lo que se tiene que hablar son las verdades de Dios, aquí lo que se tiene que hablar, hermano, es que todos debemos de buscar al Señor, ahora entonces note que eso va a incendiar y eso echa a perder a muchos de la cebada yo no sé, tal vez usted se dio cuenta hace muchos meses, yo tenía un hombre muy y sé que es bueno, no sé dónde se contaminó, pero él dijo, hermano desempaquen, ya no hagan, mire desempaquen el Señor ya no viene ahorita, por lo menos a mí me ha mostrado el Señor que vendrá en 50 años, no hermano, dice la Biblia que siervos se cansarán y dirán que el Señor ya no viene o que se cansaron ellos de esperar o les gustó más la tierra, pero cuando yo miro todo esto, hermano esto es lo que estamos viviendo ahora, ahora déjeme ingresar a la segunda fiesta, porque la segunda fiesta es la de Pentecostés y en la segunda fiesta lo que hay hermano es la cosecha de quien, del trigo y ahí lo que se hace hermano es trillar, usted mira allá los bueyes hermano que van avanzando pero los bueyes lo que están haciendo es que usted mira las, las ruedas estas hermano ahí están pasando por sobre todo el grano y entonces lo que hacen es que a través de pasarle la rueda encima van soltando hermano, el trigo va soltando hermano la paja va soltando lo que no sirve y así hermano, ahora yo no sé usted cómo quiere dar fruto hermano, yo no sé si usted quiere mejor hacer una sacudida o quiere que le pasen hermano la llanta encima ¿cuántos somos cebada? mejor una sacudidita, hey hijo despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, mejor decir bueno mira la mucha comodidad te ha hecho perder la fe, que bonito así una sacudida pero que lo estén agarrando a uno hermano machacando ahí, mire por eso dice la Biblia no para siempre se tríe el trigo ¿qué significa eso? en buen catracho no para siempre va a vivir uno bien fregado hermano, venir a la iglesia y que he prosperado por la palabra y ni siquiera para ir a cenar por eso yo le digo hay momentos de crisis pero oiga ahorita yo ya no voy a hablar de la cebada, ¿cuántos somos cebada? ya le prediqué media hora solo de cebada pero hay que ver ahora el trigo porque al trigo si lo van a trillar y la palabra trillar, que casualidad que se dice tribulum, que es tribulación ahora yo sé que aquí no hay ninguno que vaya a quedarse aquí ahora solo le voy a decir algo con esto y hacerle uno con otra mentalidad ¿cuántos son trigo del Señor aquí? gracias a Dios ninguno, hoy se llanó se imagina los de alabanza trigo soy, trigo soy del granero, del granero de la tribulación, tribulación ahora yo salí con otra mentalidad yo soy cebada hermano que terrible que te prediquen para que seas trigo se imagina cada culto que le diga hermano desempaque, viva tranquilo que el Señor no viene mire tal vez en unos 50 años con suerte viene el Señor yo creo que eso hermano estamos saliéndonos de la palabra se perdería hermano aquel deseo de buscar de Dios ahora miremos lo que pasa hermano en los tiempos de la siega o de la cosecha del trigo dice que Rubén fue al campo en el tiempo de la siega del trigo halló mandrágoras y se la llevó a Lea su madre y Raquel dijo a Lea por favor dame algunas de las mandrágoras de tu hijo ella respondió te parece poco que hayas tomado a mi marido para que te quieras tomar también las mandrágoras de mi hijo y Raquel dijo entonces que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo oiga Raquel dijo y es que usted sabe hermano usted sabe que aquí el hombre era Jacob y Jacob siempre estuvo enamorado de Raquel él siempre quería Raquel y quería casarse con Raquel pero en lugar de casarse con Raquel ¿con quién se casó? hermano el papá se las cambió y como usted sabe que ahí solo enseñan los ojos ¿verdad? usted sabe como son las mujeres de allá que bueno ahí las puede ver usted usted busca de hermanos están cubiertas solo los ojos se le ven y ahí con unas tremendas túnicas y como que fueran lucha libre solo los ojos hermano se imagina casarse ahí si que es por fe hermano no sabe uno que es lo que le espera y entonces yo creo porque dígame como se iba a casar y no se dio cuenta yo me imagino que solo los ojos se le miraban aceptas tú a Jacob por esposo amén esa voz es que estuve enferma que terrible te mira un poquitito más alta son los tacones y decía pero y esta cuando uno estudia eso es una figura todo lo que pasó en el antiguo testamento es hombre y figura Jacob es Cristo y no se recuerda Cristo lo que dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron pero a los que le recibimos ¿quiénes le hemos recibido? nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios ahora se lo voy a decir por esta historia y Jacob a buscar a Raquel vino y la Raquelita no le paró bola pero apareció una Lea porque ni escribía solo leía que ni era bonita y con eso se terminó casando Raquel es Israel hermano Raquel es Israel y Lea no se va a molestar conmigo pero Lea la iglesia el Señor vino por Israel yo solo vengo las ovejas perdidas de Israel vengo por Raquel pero hermano Raquel no no despertó pero ya en la cosecha del trigo hermano ya Raquel está despierta ya Raquel le dice mira sabes que le dice a Lea quédate tú con él fíjese lo que le dice quédate tú con él te lo alquilo hermano la Biblia sabe que dice yo no sé si tengo esto aquí pero se lo tengo que explicar porque la Biblia dice Pablo hermanos no quiero que ignoréis este misterio está el trigo y cebado no quiero que ignoréis este misterio a ver no, no lo tengo aquí pero se lo voy a decir entonces Pablo dice no quiero que ignoréis este misterio que a Israel quien es Israel Raquel le ha sucedido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles es decir de Lea sabe que está diciendo ahí por la historia Jesús vino a buscar a Israel pero Israel no quiere nada ahorita entonces le dijo espérame Israel y mientras tanto se casó con la iglesia cuando viene la hermano la cosecha del trigo ahora van a volver a hablar con Israel significa que todo el tiempo hermano de tribulación es trato que Dios tiene hermano con Israel usted y yo no estamos hechos para andar en medio de la tribulación hermano la Biblia dice que a nosotros no nos llamaron para ira usted y yo tenemos un destino en Dios y primero es que usted entienda que usted es cebada que usted entienda que usted es las primicias que usted entienda que se le ha concedido vestirse de lino fino que usted entienda que cuando él suena en las trompetas en el cielo la iglesia va a ser arrebatada ahora hay otro grupo que por eso lo estoy viendo aquí hermano que es el trigo y entonces fíjese mire lo que pasaba hermano en medio del trigo de la cosecha del trigo después de algún tiempo en los días de la siega del trigo Sansón fue a visitar a su mujer llevándole un cabrito al rebaño y pensó me uniré a mi mujer dice en el cuarto pero el padre de ella no le dejó entrar después prendió fuego a las teas soltó dice las zorras en los trigales aquí ya no hay cebada diga aquí hay trigales entonces esto es tiempo de tribulación y quemó las gavillas y la mía es para cegar hasta las viñas y los olivares note que todo lo que quemó pero ya no pudo quemar nada porque la cebada ya se había ido aquí estamos hablando y es importante recordarle algo la tribulación y la gran tribulación son un trato de Dios para Israel a ellos Dios los va a despertar porque ese es el tiempo hermano tribulacionario entonces aquí usted mira que hay guerras esas son las guerras de Israel en vez de la gran tribulación no se recuerda cómo va a terminar la gran tribulación con una tremenda guerra en la guerra de Armagedón hermano y oiga usted lee los periódicos hoy y nosotros ya vemos cómo se está armando todo hermano ya vemos el día que todo esto estamos hablando del trigo diga yo no soy trigo se imagina que alguien conecte ahorita la televisión y me oiga a mí y ahorita él no oye nada del mensaje y me pone y salgo yo ahí predicando yo no soy trigo es un hereje y una vez apaga el televisor pero nosotros somos cebada hermano y el trigo entonces mire allá era la pascua aquí era la zaranda aquí era hermano la cebada pero ahorita estamos en el trigo estamos en el pentecostés estamos ahorita hermano en tiempo de trillar le van a pasar la rueda encima una y otra vez va a haber una batalla al final de la gran tribulación en la famosa batalla de Armagedón hermano cuando todo si esto fuera Israel todo Israel va a ser rodeado hasta Estados Unidos se va a alejar y van a dejar a Israel sola y cuando se quede sola y están hermano empiecen a atacarla y estén a punto de perder allí va a bajar el Señor porque los están trillando eso hermano es cuando se habla de que van a quedar ellos abandonados porque estamos hablando hermano del trigo iglesia perdone va conmigo hasta ahí porque fíjese que al ver todo esto que nació de un tema con los obreros empecé a ver yo algunas cosas que me llamaron mucho la atención fíjese esta estamos ahorita en el trigo déjeme ver cómo llevo el tiempo 44 los habitantes de Betsemes estaban cegando el trigo solo para que no se nos vaya a ir pastor que estamos haciendo nosotros somos cebada nosotros somos hermano gente que hay que ver todo lo que pasa alrededor de la cebada porque es para nosotros pero ahorita estoy hablando del trigo hay que ver todo lo que pasó en el trigo porque eso va a quedar en los tiempos hermano de la tribulación y fíjese que cosa es dice que los habitantes de Betsemes estaban cegando el trigo en el valle y alzando sus ojos divisaron el arca y se alegraron de verla yo me quedé pensando pero entonces en los tiempos de tribulación en los tiempos cuando el anticristo esté corriendo hermano a Israel y a todos aquellos que no se dejaron marcar cuando estén marcando a toda la gente en medio de la gran tribulación dice que vieron el arca entonces oiga 1 Samuel 6 13 me lleva Apocalipsis 11 19 y dice que fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y se hizo visible el arca del pacto en su templo entonces estallaron relámpagos voces truenos terremotos y dice hermano y una fuerte granizada pero yo quiero que tome nota aquí por favor porque usted y yo tenemos que ir armando todo hermano el escenario al final de los tiempos pero recuérdese que el nuevo testamento se hace patente en el antiguo y el antiguo se hace latente en el nuevo están amarrados y ahora cuando uno entiende la clave mire hermano es que esto no puede ser casualidad cuando visualizamos que en la cosecha del trigo se mira el arca trigo es tribulación y en apocalipsis 11 ahí dice que se hizo visible el arca del pacto entonces note en medio de la gran tribulación dice que cuando están siendo perseguidos ellos van a ver al cielo y van a poder visualizar el arca del pacto pero insisto eso es apocalipsis hermano 11 fíjese que en apocalipsis por ejemplo 9 no lo voy a ver ahorita solo vino vino a mi mente pero en apocalipsis 9 aparece cuando se abre hermano el abismo en apocalipsis 9 del abismo los polos se deshielan y empiezan a salir hermano seres terribles eso ya es tribulación y es apocalipsis 9 aquí es apocalipsis 11 entonces note como hermano esta nueva luz en medio de la escatología nos hace para mí por lo menos tenerla más clara y ahora ya puedo entender cuando la biblia decía primero recojo la cizaña y hay que quemarla va a ver hermano trato difícil y después dice el señor voy con el trigo y yo decía pero pero y como la cizaña antes ahora usted ya puede responder porque las cizañas antes porque antes de la cizaña y del trigo que cosecha hubo la de la cebada ahora bueno entonces voy a adelantar fíjese que aquí dice no es ahora ya la ciega hermano del trigo y mire como como volvemos a aquí va a estar más terrible todavía porque dice ciega o cosecha del trigo sin embargo dicen yo invocare a Jehová y él enviará truenos aguaceros y recuérdese Dios mío a ver como lo hago bosque aquí mire dice truenos aguaceros y cuando leímos aquí en apocalipsis 19 11 19 dice que estarán relámpagos voces truenos terremoto y una fuerte granizada de un gran aguacero está conmigo llevando el hilo y ahora dice aquí que entonces había hermano truenos aguaceros y veáis que es grande la maldad que habéis cometido entre los ojos de Jehová al haber pedido un rey para vosotros hermano eso no es nuevo Israel sabe que decía queremos rey queremos rey queremos un rey que sea de nosotros que salga a nuestro pueblo no es lo mismo que queremos ahora hermano yo no mire si algún día Dios nos bendice teniendo un presidente que sea cristiano hermano que calidad hermoso todo su tiempo se va a dar pero que uno de pastor deje hermano el llamado por ir a atender eso yo creo que ahí la cosa no va a caminar y dice aquí hermano que entonces oiga aquí dice que quieren un rey y Jesús les dijo recuerden que Jesús llegó en el tiempo de él entró hermano en Jerusalén sabe que ese era el tiempo de Jerusalén ese era el tiempo de Israel para decir Jesús te reconocemos como rey pero no lo reconocieron entró Jesús para ofrecerles que él iba al rey y no era que le dijo Jesús yo vengo en el nombre de mi padre y no me reciben oiga esto pero va a venir otro en su propio nombre y a ese lo van a recibir hermano usted que está conmigo a quien va a quien se refería Jesús cuando dijo otro vendrá en su propio nombre y a ese si lo van a recibir al anticristo hermano y por eso eso se va a dar van a pedir que venga un rey hermano eso se va a dar en esos tiempos ahora me toca entrar hermano a la tercera faceta de lo que venimos hablando hemos hablado de cebada hemos hablado de trigo y ahora de que nos toca hablar fíjese que Dios mío es que no no le pusieron bien ahí que se estuviera repitiendo fíjese que esto me quedó a mí ahora hermano tan pero tan claro cada día la escatología uno la puede visualizar mejor porque en el séptimo mes que era la fiesta de los tabernáculos ahí venía hermano la cosecha si se puede decir así del trigo eso se llama vendimia la del trigo solo quiero que se dé cuenta cómo se saca el vino cómo se sacaba el claro ahora serán otras pero hay que ir a la escritura porque eso tiene un fondo espiritual cómo sacaban el vino antes ya lo vio cómo hermano llenaban una una pila ahí de uvas una pileta y la llenaban de uvas y entraba la gente descalza y empezaban hermano aplastar las uvas hermano qué bendición ser uno cebada verdad porque a nosotros una sacudidita nos dan con viento nos quitan las cosas hermano qué bonito así suavecito verdad porque al trigo cómo le cómo le saquen el fruto al trigo trillándolo con una rueda encima si el trigo hablara pero ser uva hermano hijo quiero gozo de ti qué van a hacer le van a poner los pies encima hermano cuando yo veo esto me doy cuenta y es que qué lindo realmente esto hermano qué bendición ser cebada porque aquí no hay ninguno que vaya a ser uva estoy hablando escatológicamente hermano porque el que va a ser uva se va a quedar a la gran tribulación ahora por qué porque mi biblia lo dice mire cómo está apocalipsis 14 18 están en medio ahora ya no están en tribulación ahora están en la gran tribulación iglesia todavía va conmigo dice y otro ángel el que tiene poder sobre el fuego salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la osa afilada diciendo oiga mete tu osa afilada y vendime a los racimos de la vida de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel blandió su voz sobre la tierra hermano en la osa usted sabe cómo es y vendimió los racimos de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios no sé si alguien me puede buscar ahí en esos versos de apocalipsis 14 creo yo que ahí dice y la sangre subía hermano hasta el freno de los caballos porque ahí no está hablando de uvas de las que usted se come ahí uvas son personas por eso le digo nosotros somos cebada hay otros que se van a quedar porque les enseñaron que eran trigo y se van a quedar hermano mire yo la verdad donde le digan hermano cristo no viene usted se queda la gran tribulación hermano yo diría que tipo de dios es el que estamos viviendo alguien encontró el pasaje 14 a ver voy a bajar y alguien me lo lee se lo voy a leer aquí antes dice que salió un ángel hermano que tiene el poder sobre el fuego y salió dice que con una tremenda hoz tenía la hoz afilada porque era tiempo de la vendimia de los racimos de la vid de la tierra porque sus uvas estaban maduras el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar aquí estoy en el verso 19 del furor de dios a ver voy a bajar porque ese verso no lo apunté y es importante a ver si alguien me lo me lo lee lo tenemos aquí a ver pedro hágame el favor de leerlo le doy aquí el micrófono dicen esta versión y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo de mil seiscientos estadios oiga entonces ahí no están hablando de uvas de comer ahí no están diciendo agarre la simbología porque cuando se vendime las uvas es que los van a pisotear que significa que nos pongan hermano el pie encima yo no sé perdone no soy mal hablado pero allá en mi estierra decíamos tener la pata de esa encima que significa que siempre te vence ahí me cuenta al final como quedaron los partidos de hoy porque cuando juegan algunos si gana el equipo domina y note que los que están en medio hermano de la gran tribulación tienen los pies ahí de gente que los va a dominar el cristiano que siendo cebada tuvo mentalidad de hermano de ser uva o de ser trigo se va a caer a la gran tribulación porque porque cuando el Espíritu Santo soplaba o te hablaba en profecía hijo deja eso la Biblia dice el que robaba no robe más la Biblia dice honra padre y madre la Biblia dice hermano honroso es el matrimonio y el hecho sin mancha la Biblia dice huí de la inmoralidad sexual hermano suavecito tranquilo imagínese que con una pistola te dijeran no vuelvas a esta casa hermano como va a volver usted se imagina que hubiera un guardia la par su la computadora ahí cada vez a donde se va a meter y con un machete si tocas ahí esa dirección te corto la mano terrible hermano ahí no lo haría pero como usted se evada el espíritu es un caballero y te dice hijo no lo hagas hijo pídele perdón a tu esposa mujer de Dios sométete a tu marido jamás soy buena cristiana pero ese viejo no me de de donde hermano usted es evada no es trigo ni es uva usted es evada es que se deja hermano influenciar no por su pastor sino por lo que es el libro hermano que es escrito por el espíritu santo te dice para que seamos limpios y podamos estar en el tiempo hermano que nos toca a nosotros ahora el que se quede la gran tribulación hermano ahí lo van a mire ahí es si no tienes el sello si no tienes la marca el anticristo no puedes comprar ni vender pero como usted está inscrito en el libro de la vida usted va a decir bueno diga yo no otro va a decir me quedé a la gran tribulación usted va a huir y sabe que dice ahí que la única manera de salvarse si lo agarran hermano es dando la vino pero ahí no dice que le sacaron el vino y la sangre de ellos dice cuánta muerte habrá que el hondo que se hizo en el lagar llegaba hermano al freno de los caballos mire yo no estoy para meterle miedo a nadie lea usted apocalipsis 14 pero iba a ser una batalla terrible cuánto van a morir hermano va a ser un tiempo hermano para el cual la iglesia no deberá de estar y entonces cuando vemos eso vemos que ahí está es el tiempo hermano de la cosecha de las uvas ahora quiero terminar 58 minutos quiero terminar porque cuando me puse a leer esto yo tengo que grabar en su corazón con la ayuda de Dios esta misma tarde hermano en su corazón que usted está hecho para prepararse usted está hecho para santificarse usted nació para buscar el bien usted buscó para vivir aquí en San Pedro Sula bendecido oiga y que sus obras de sus manos su trabajo sea honesto usted y yo nacimos aquí para hacer negocios limpios y ser bendecidos usted y yo nacimos aquí en San Pedro porque somos los que tenemos que doblar rodillas por esta ciudad y por este país usted nació aquí con esa comisión porque usted es cebada de Dios usted es de las primicias de Dios y tenemos que tener otra mentalidad fíjese esto encontré un pasaje que me gustó mucho porque dice aquí fíjese mire a este hombre que es Gedeón ahora lo estoy viendo en otro ángulo y vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra la cual pertenecía a Juaz a Vicerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas hermano una cosa mire que confusión por eso jueces 6 cuando llega a su casa hermano dice en la biblia que el pueblo de Dios estaba empobrecido dice que el pueblo de Dios hermano estaba lleno de miseria dice que el pueblo de Dios estaba hermano mire perdóneme no estoy mal hablado se lo voy a poner bonito con el pie de los madianitas encima es que le iba a decir con la pata pero muy feo verdad porque ellos no ellos sembraban y no podían cosechar porque los madianitas los tenían empobrecidos y entonces cuando llega el ángel Dios envía un ángel ellos empezaron a aclamar Señor si somos tu pueblo que pasa y entonces Dios envía un ángel y cuando llega el ángel encontró a Gedeón hermano sacudía mire que mezcla sacudiendo él sabía que se sacudía que se sarambiaba la cebada pero él sacudía el trigo en donde y en el agar que se ponen pues este chavo pensaba que él era uva y pensaba que él era trigo pero en su interior él sabía hermano que él lo que era hermano era cebada era como aquel que piensa que es jugador de básquetbol le tiran la pelota y la agarra con las piernas y la baja y le pone y dice pero tú que estás haciendo aquí jugando básquet y tal vez aprende pero él nació para jugar fútbol Gedeón había nacido para ser cebada pero la mentalidad dice que estaba debajo hermano de uno de los árboles ahí mire se sentó debajo de la encina hay que ver debajo de quien está uno hermano bajo que sombra te cobija cual es tu cobertura porque mientras estaba debajo de la encina hermano este usted me va a entender esto este cebada pensaba que era trigo y pensaba que era uva imagínese de que predicó el pastor de un chavo que era cebada pero él pensaba que era trigo y que era uva que mensajucho el del pastor verdad pero se recuerda que conforme avanzamos hermano se recuerda que los mismos madianitas tuvieron un sueño con Gedeón y dijeron esto no es más que la espada de Gedeón como vieron los madianitas a Gedeón como lo vieron mire cuando llegó Gedeón un hombre estaba dice contando un sueño a su amigo y aquí tuve un sueño un pan de cebada iba rodando y golpeó y nos destruyó y cuando usted siga leyendo en su casa alguien tiene ahí jueces 714 porque ahí estaba el sueño y había que interpretar hermano ese sueño ahorita me voy a bajar otra vez con esto termino ¿tiene usted ahí la interpretación del sueño? hermano ¿cuántos estarán aquí? le voy a decir algo pensando que son trigo pensando que son uvas y eres cebada ¿me voy a entender? ¿cuántos estarán aquí tal vez sentados pensando no yo nací para ser ladrón no yo mejor yo voy a ser sicario yo voy a hacer esto y no saben que ellos realmente son cebada ellos no saben realmente que son hijos de Dios ¿cuántos pensaron hermano? mire hasta usted mismo alguna vez yo no sé usted que opinaba de los pastores ni me diga porque me voy a ir puro condorito para atrás vividores esos araganotes nada hacen viviendo en la gente gastándose los diezmos desgraciados esos y ahora usted es el domingo sentado aquí oyendo a su pastor y no soy ni aprovechado ni ladrón digo hermano que Dios me guarde de eso ¿qué lo hizo cambiar? porque usted pensaba que era una cosa y era otra ¿cuántos allá afuera pensarán que no hay salvación para ellos? ¿o cuántos aquí adentro pensarán hermano que eran trigo que eran uva y son cebada hubo un sueño ¿quién tiene la interpretación del sueño? jueces 7.13 ¿dónde está la interpretación? ¿tú la tienes? a ver ¿qué verso es? a ver léeme el verso 14 dice y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los maniaditas con todo el campamento oye entonces Gedeón era un conquistador Gedeón era un guerrero valiente pero él en su mentalidad era un acomplejado ¿sabe qué le dijo Dios? ¿sabes qué Gedeón cuando lo vio ahí? hombre si tú eres un guerrero valiente yo guerrero valiente no le dijo no ángel si yo sabes quién soy soy el más pequeño de los de la tribu de Manasés ¿qué es Manasés? olvido entonces yo soy el más pequeño de los olvidados hermano mire yo no le digo que se crea más de lo que usted debe creerse la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba de tener pero hermano cuando Dios le quiera dar algo no diga no señor yo no soy digno no se va ¿qué hombre? si del cielo le dieron a Cristo Jesús ¿cómo no le van a dar todas las demás cosas? si le dieron lo que más costaba ¿cómo no le van a dar las demás cosas? usted merece en esta vida no por lo que haya hecho sino porque usted hermano es cebada usted no es trigo usted no nació para irse a la gran tribulación jovencitas ustedes son hermosos pero su hermosura es para Dios porque ustedes nacieron para ser cristianas hermano y estar en medio de una iglesia y servirle al Señor y guardar su belleza para el día de su matrimonio pero el diablo hermano le dice con ese cuerpo que te vas a una iglesia a lanzar no hombre mejor el cha 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 a usted le van a decir estás desperdiciando tu tiempo tú que eres empresario tú que eres celesto pero usted sabe algo adentro de su corazón usted sabe yo soy cebada yo soy un pan de cebada yo soy alguien que va a conquistar y que va a destruir al enemigo porque es cambio hermano de mentalidad mire yo creo que esto para mí es lo más importante hoy hablamos aquí voy a terminar hoy hablamos ojalá que se le haya quedado tres grupos uno dos y tres tres fiestas ¿qué fiestas eran? pascua pentecostés y tabernáculos tres cosechas la primera cebada y el último las uvas ¿cuál de los tres es usted? usted cebada y mire cuando llega a su punto de madurez se inclina uno hermano se dobla uno hermano mire uno en la vida anda como gaito como caminadito de pavorreal o de resortes hermano y peor si usted es así como el que está a la par suya bien hermoso bien dotado alguien en la calle lo mira ¿qué pasó? ¿qué de qué? cualquier lío hermano pero cuando uno ya avanzó en la vida no vale la pena lo perdono usted tiene que saber que usted es cebada hay muchos gedeones que piensan que son una cosa cuando hasta los sueños dijeron no si el pan de cebada en un sueño eso no habla oiga mire una vez más hablar de uvas hablar de trigo hablar de cebada y hablar de cizaña se habla de personas y en la Biblia nos dijeron que el pan de cebada era una persona y ya mire como Dios le reveló ese que el cree que es de los olvidados el cree que no me acuerdo de el el cree que es de los poquitos el cree que por porque se lo ha llevado la hermano ahí el río toda la vida porque por su mentalidad pero ese que está ahí es un varón esforzado y valiente es alguien que va a conquistar que va a vencer que se va a sacudir y se va a quitar hermano de estar debajo oiga de ese árbol que te trae una mentalidad diferente yo quiero orar por usted hay que decir por favor unos minutitos nada más porque sé que hemos aprendido de otro ángulo lo que usted hemos estado hablando durante muchos años le voy a pedir a solo de alabanza que estén ahí solo regálme unos minutitos ya me aguantó como una hora cinco minutos aguánteme unos minutitos nada más le ruego todos sentaditos hijos por favor son los servidores que se pongan de pie porque si hay algo que le quiero ojar usted ya sabe que es evada ya hablamos de tribulación gran tribulación del arrebatamiento ya lo hablamos pero solo quiero que no se vaya solo con conocimiento escatológico quiero que se vaya cincelado en su corazón con su verdadera identidad muchos muchos con complejos piensan que no pueden lograr nada piensan que otros van a ser los escogidos y Dios te quiere elegir a ti para cosas grandes no al que está a la par suya a ti te quiere elegir Dios con la edad que tienes con los problemas y las vicisitudes de la vida que tienes a ti te quiere elegir Dios para cosas grandes deja de estar dependiendo y viendo como la gente recibe no esto es para ti esto es para ti le voy a rogar que cierre sus ojitos unos minutitos nada más y que le diga Señor yo me voy a salir de esta sombra voy a salirme debajo de esta encina que me ha complejado me ha hecho pensar que yo no sirvo para nada que tú no me has perdonado que no voy a salir adelante cuando tú Señor hoy me dices que yo soy un guerrero valiente que yo soy un pan de cebada ahora que recuerdo cuando Jesús pidió panes para multiplicar eran panes de cebada oh que hermoso hermano en el nombre de Cristo si hay alguna persona esta esta tarde tal vez vino por primera vez y toda la parte es catológica algunas partes entendió y otras no pero hoy puede ser el tiempo de que al final desfruto y puedas sacar una cosecha dentro de tu corazón hoy Dios te dice sal debajo de la encina quítate tus complejos que te han enseñado que te dijeron o que tú mismo has pensado Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros con un plan diferente y un plan hermoso en la obra de Dios si ve alguna persona que no conoce a Cristo yo le ruego que se acerque por favor queremos orar por usted voy a hacer un par de invitaciones habrá alguna persona que quiera recibir a Cristo que ya se dio cuenta que el Señor pronto viene y que no está preparado pero ya se dio cuenta también que si tiene ese deseo en su corazón es porque usted es cebada adentro de usted está esa semilla de salvación esa semilla de primicia esa semilla de que usted fue diseñado de parte de Dios fue fabricado en el cielo para que fuera parte del pueblo del Señor habrá alguien que va a recibir a Cristo toda la iglesia orando 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 si hay alguien que no conoce de Cristo yo sé que esta es una enseñanza pero si hay alguien que no conoce a Cristo hoy es una buena tarde sal debajo de la encina sal debajo de esa sombra de esa cobertura que te ha enseñado que tú estás para ser esclavo que vas a morir pobre que vas a morir miserable que vas a estar enfermo que depende de la gente sacudete hoy sal debajo de esa cobertura sal debajo de esa sombra sal debajo de la encina y acércate a Cristo ven a Cristo porque tú eres un pan de cebada habrá alguien que va a recibir al Señor sé que siempre hermano es una enseñanza pero Dios puede tocar el corazón de cualquiera habrá alguien que se va hermano acercar a Cristo ven a Cristo no te vayas sin Jesús el Señor pronto viene y tú todavía no estás preparado tienes que despertarte a tu verdadera identidad has vivido un sueño por mucho tiempo y no te has dado cuenta que tú eres alguien elegido de Dios 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 los bendiga habrá alguien más venga a recibir a Cristo dice la Biblia aquel que me confiesa delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre venga a buscar de Dios venga a buscar de Dios tiene que entender que si hay algo adentro de usted es su corazón de cebada que late es su corazón que dice si ese soy yo ahora recuerdo quien soy ahora entiendo quien soy siempre he tenido adentro de mi el deseo de buscar de Dios pero cuando iba a buscar de Dios es una una religión aburrida sin vida ven a Cristo habrá alguien más que tenemos varios que han venido a recibir a Jesús donde quiera que estén acérquese a recibir al Señor no se vayas en Cristo iglesia orando unos minutitos más sé que todavía hay alguien más no te vayas en Jesús el que tiene a Cristo tiene vida eterna pero el que no tiene a Cristo dice la Escritura ya está condenado si hay alguien más que va a recibir a Jesús yo le ruego que ahí donde usted se acerque sabes hay trabajo de Dios que te han sacudido hay trabajo de Dios que te han despertado que se yo vicisitudes allá afuera problemas en la vida pero esto es porque te están despertando para quitarte los estorbos y que puedas venir a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga si hay una llanta encima de ti que te trilla y te trilla te están trillando porque tiene mentalidad de trigo porque tienes necedad de ser trigo y tú eres cebada Gedeón pasó empobrecido miserable acomplejado porque cuando él pensó que era trigo cuando él pensó que era uva estaba en el lagar pero dentro de él había algo algo adentro y ese algo es el que yo quiero despertar en usted habrá alguien más que va a recibir al Señor toda la iglesia orando Dios le bendiga ha tenido vicisitudes ha tenido problemas que lo han llevado que lo han trasladado a buscar de Dios bienaventurado aquel hermano y bendito problema que te trae a Cristo ahora debes de entender que las vicisitudes de la vida fueron porque venías a buscar de Dios Dios te salió al encuentro ven, ven habrá alguien más Dios te bendiga toda la iglesia orando los de alabanza si cantan a un volumen bajo me ayudan porque he visto que que no hay que dejar de cantar que cuando cantamos al Señor él se mueve pónganse de acuerdo y vamos a cantar suavemente pero mientras tanto si alguien más va a recibir a Jesús yo le ruego que venga le ruego que ahí donde esté venga ha empezado a soplar el viento de Dios y has perdido cosas has perdido salud has perdido tal vez personas pero todo es para que sepas que tú eres cebada de Dios y te puedas acercar habrá alguien más que va a recibir a Cristo habrá alguien más que lo va a recibir yo le ruego que donde estén se acerquen puedan venir vengan esto no es una emoción hace 32 años un domingo así tal vez yo recibí al Señor también y vine a buscarlo pensé que era uva pensé que era trigo y me di cuenta que era cebada desde ese día mi vida cambió descubre tu verdadera identidad en Dios Dios te bendiga habrá alguien más siempre hay gente que va a recibir a Jesús voy a hacer una invitación puede ser que muchos aquí ya sean salvos como Gedeón pero la sombra que los cubrió por años lo hicieron ser una persona legalista sin fines sin objetivos sin visión y te dejaron afuera sin fruto te dejaron afuera sin nada perdiste muchos años debe de salir hoy debajo de la sombra de esa encina y acércate al Señor si hay alguien que quiere recibir cobertura y como Gedeón salir de esa sombra antigua y buscar una sombra nueva una cobertura nueva yo le pido que donde esté se acerque que recibir cobertura recibir cobertura es decir aquí en este ministerio de Cebada quiero estar yo en este ministerio esperando la venida de Cristo aquí quiero estar yo en el nombre de Jesús los que van a recibir cobertura se acercan por favor vamos ahora toda la iglesia lo vamos a poner todos de pie unos segunditos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios aquellos que van a recibir cobertura que quieran crecer y desarrollar bajo esta unción bajo esta sombra ministerial queremos orar por ustedes en el nombre de Cristo aquí hay suficiente lugar los que están viniendo Dios los bendiga Dios los bendiga toda la iglesia hermano orando agradeciéndole a Dios Gedeón estaba debajo de la encina pensando que para él no había nada que era olvidado que Dios ya no tenía nada para él pensó que su estilo de vida lleno de miseria y de pobreza era lo que Dios quería pero cuando se salió debajo de esa encina su identidad cambió y supo que él era un pan de cebada alguien que conquista que tiene espada que tiene promesas en Dios Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga iglesia le voy a rogar que extienda su mano aquí al frente quiero que ayuden a este joven aquí por favor Dios te bendiga gloria a Dios Dios te bendiga padre en el nombre de Cristo hace el milagro del nuevo nacimiento los que han venido a recibir a Cristo abran sus labios y díganle Jesús te recibo como mi salvador como mi Señor perdona mis pecados alúmbrame con tu luz y que toda tiniebla sea reprendida y echada afuera oh Dios mío tú eres mi salvador tú eres mi Señor tú eres el Dios que me ilumina a aquellos que han venido esta tarde también recibir cobertura díganle Señor ustedes que han venido a recibir cobertura iglesia orando ahora todos díganle Señor salgo de la encina salgo de esa sombra que me ha hecho pensar que yo era trigo que me han hecho pensar que yo era uva yo ya entiendo que soy cebada soy de tus primicias sé que hay un espíritu de conquista dentro de mí Señor formaré parte de este trabajo de este ministerio en este lugar como hermanos mayores extienda su mano y díganle Señor yo haré lo posible trabajaré para que estos hermanos nuevos crezcan se desarrollen con nosotros recibe cobertura apostólica profética pastoral magisterial que lleve buenas nuevas en el nombre de Cristo vota toda sombra antigua ustedes que han venido a recibir cobertura díganle Señor estamos bajo esta nueva sombra de victoria de cebada estamos seguros que somos para el arrebatamiento nos declaramos primicias tuyas yo siempre creeré en ti aunque se nie el mundo a creer no dejaré mi gozo perder yo creo en ti aún sin poder tu santo ministerio se venecer Honduras ha llevado hasta sus hogares el poderoso mensaje de la palabra de Dios esperamos que el mismo haya sido de bendición para sus vidas si desea comunicarse con nosotros escríbanos al correo televisión arroba ebenecer punto hn iglesia de Cristo ebenecer prosperados por la palabra